Vamos allá, con la guía completa y trucazos para completar el asalto de esta semana Galería Sextante en dificultad Gran Maestro. Para comenzar, este es uno de los asaltos más complicados que ha aparecido en Gran Maestro en la historia, quizás porque es nuevo y nos ha pillado como un poco por sorpresa, pero sí, creo que la parte final es realmente complicada. Vamos a pasar al principio por montones de builds, montones de buenos modificadores, ventajas, estrategias que podéis utilizar con vuestro equipamiento. Y luego pasaremos a recomendaciones para cada uno de los encuentros desde el principio hasta el final del ocaso y cómo spawnean todos los campeones. Y la parte final es muy importante porque, por ejemplo, la cantidad de vida que le quitas a la Hydra importa en cada momento. De hecho, hay seis momentos en particular en los que importa. En fin, vamos a pasar por todas esas recomendaciones. De fondo en pantalla podéis ver mi build. Podéis pausar un segundo el vídeo si queréis ver cualquiera de mis armas y ventajas, las que traía en el momento en el que lo complete. Vale, no voy a centrarme en las mías en particular, sino en todas las más importantes. Claro que pasaré por las mías también, pero voy a destacaros lo que es realmente importante para este caso en particular. Vale, de nuevo, podéis pausar un segundo rápido para checarlo. Si os preguntáis por qué paso por aspectos es porque deberían actualizarlos en próximas temporadas, pero oye, vamos a continuar con ello. Para empezar, si os vais al ocaso es importante que chequéis todos los modificadores. O sea, ey, sé que la mayoría lo sabéis, pero es que hay un montón de gente que no mira ni modificadores, ni mods, ni nada. Vale, así que para empezar, esto es una guía completa. Gran maestro. Os checáis todos los modificadores. Vale, cuando caen derrotados, los vándalos caídos generan las minas, vale. Hay campeones de sobrecarga y antibarrera. Importante, vale. Estos son los dos más importantes realmente a la hora de crear los builds. Vale, así que quedaos con estos dos, ahora pasamos a las recomendaciones. También está antirradar, vale. No hay radar. Modificadores de competición. Esto significa que es aún más difícil que de costumbre, vale. Esto, cuando esté en la lista de asaltos, la que hay, esta aquí abajo a la derecha, estarán más fácil. O sea, que yo sepa, vale. No estará ese modificador de competición que estabais viendo aquí, este de aquí. Vale, que cambia bastante aún más las cosas. Luego, igualado, vale. Los escudos enemigos poseen alta resistencia. Alimentar de cualquier tipo, equipamiento bloqueado. Como veis, o sea, el bloqueado está aquí y también aquí. Vale, me parece que sí. Esto, en principio, creo que ya no aparecerá. Bueno, no sé. La verdad que puede que sí, eh. No estoy seguro porque no lo sé jugar en lista. Siempre lo sé jugar la primera vez que salen, pero para que lo tengáis en cuenta. También extinguir. Si muere toda la escuadra, volvéis a órbita. Hay reanimaciones limitadas. Campeones criaturas, vale, que hace que hayan campeones adicionales. Y algoritmo Belmond, que hace que el daño de vacío y aéreo aumenten. Eso es muy importante. Este es el último más importante que tener en cuenta porque lo vamos a utilizar para preparar nuestro build en particular. Entonces, para empezar, resistencia al daño de vacío. Como veis, es lo que más me importa. Menos a mí, ¿vale? Que la parte del final para mí es una de las más tediosas porque ahí es cuando te quedas sin vidas y cuando resistir es importante. Entonces, hay gente que se pone resistencia de francotiradores para los francotiradores que hay de camino, si es el guardián que se ocupa de ello. Pero personalmente prefiero resistencia directamente para el vacío. Ya me ocupo de no morir hasta entonces o de jugar lo mejor que pueda, ¿vale? Pero prefiero prepararme para el final. De todos modos, el antifrancotiradores puede irle bien a aquellos que se vayan a ocupar de los francotiradores y exponerse más durante el asalto. En cuanto a modificadores, tengo bastante recuperación y podréis ver mis estados, aunque he priorizado más que nada la recuperación, ¿vale? El resto no me los he mirado mucho en particular. También obtengo carga de luz al conseguir orbes, ¿vale? Y las cargas de luz las utilizo para luz protectora, ¿vale? Luz protectora es lo que te permite tener más probabilidades de sobrevivir cuando alcanzas la salud roja, ¿vale? Aguanta considerablemente más dependiendo de cuántas tengas. Otro par de mods muy importantes. Sobrecarga térmica, que hace que las solares y estasis causen disinrupción, así que recomiendo subclases solares y estasis para disinruptir, bueno, para stunear de este modo, porque es lo mejor, ¿vale? Las armas van bien, el explorador, el automático no tanto y tal, pero las granadas casi no fallan. Y si son de estasis mejor, porque aunque no estuneen, porque a veces se buggean, los congela y va muy bien, ¿vale? Y si añadís el susurro que potencia el daño de armas por cada vez que congeláis, pues le sacáis mucho partido. Y luego este hace que se recargue cada vez que stuneáis a un campeón con disinrupción. Muy importante para seguir tirando las granadas sin parar y, bueno, causar disinrupción constantemente. Stunear constantemente a los de sobrecarga, ¿vale? Eso es de lo más importante. Luego veis que tengo muchas ventajas de saqueador de lanzagranadas y para munición de lanzagranadas, para anarquía, que utilizamos para el jefe y la mayoría de campeones. Tengo esta para generar carga de luz con el automático que traigo, ¿vale? O sea, tengo dos para generar cargas de luz con hazte cargo y este con automáticos. Y también tengo munición de sobrecarga para automáticos, ¿vale? También si me quedo sin granadas o cualquier cosa le doy con el automático o si lo veo de lejos. Y luego también más localización de munición para lanzagranadas. Entonces, otro muy importante que llevaba solo un miembro de nuestra escuadra, solo uno, era el de... a ver si lo encuentro... no. Este de aquí. Este es el que os permite generar munición pesada al derrotar a un campeón en particular con remate. Solo un miembro de nuestra escuadra lo llevaba. El que no tenía... bueno, también tenía Stasis o Solar, pero bueno, no utilizaba uno de estos dos, ¿vale? Básicamente traía esta para generar munición de anarquía constantemente para nosotros. Como os digo, anarquía es de lo mejor. Ahora os recomiendo otras que podéis utilizar, pero anarquía era de lo mejor. Entonces, es importante que lo traiga uno. Y el resto, los otros dos que traigan un par de estos para Stunear constantemente con granadas a los de sobrecarga. Luego, para los de barrera, que dos miembros traigan un pulsos o... Sí, recomiendo un pulsos antibarrera, ¿vale? Para los antibarrera, mejor que hayan un par con antibarrera. Y luego van a ver un par que Stuneen, aunque sea solo con las granadas, ¿vale? Y que uno, si eso, traiga al menos un automático por si se quedan sin granadas o lo que sea, ¿vale? Y se puede manejar muy bien. Es muy importante los campeones, ¿vale? O sea, es más importante tener, por ejemplo, un automático y un pulsos para poder ocuparse de barreras y disrupción, ¿vale? Y sobrecarga. Que tener, por ejemplo, una escopeta, así yo, tal como estoy, y que solo haya una antibarrera, ¿vale? Es decir, que hayan dos antibarreras mejor, uno o dos sobrecarga, dos sobrecarga de Stasis seguro, ¿vale? Es decir, dos que causen disrupción con Stasis o solar, ¿vale? Y Anarquías va muy bien. Si no tenéis Anarquías, otra muy buena recomendación es Chenófago, ¿vale? Voy a pasarme algunas armas, vais a empezar a verlo ahora. En fin, Chenófago, mil voces, no sabría decir si tanto, ¿vale? Pero lo que vienen a ser armas poderosas. Anarquía en particular va generada, obviamente, porque le pegas un par de tiros al jefe y te despreocupas, ¿vale? Es importante no exponerse mucho ni saltar. Recordad que os da más daño en el aire y se nota muchísimo, ¿vale? Así que es importante no saltar. Así que si no tenéis Anarquía, tendréis que vigilar mucho cómo vais a golpear al jefe. De todos modos, de lo más recomendado, si no tenéis Anarquía, sería un Chenófago, ¿vale? O sea, os podrían decir francotiradores y eso, pero al menos con lo complicado que está al principio, con poco nivel, es difícil acertarle, por ejemplo, los tres Susurro o mucho francotirador. Así que recomendaría un Chinófago o un Mil Voces o algo que sea potente, explosivo y que no os haga exponeros durante mucho tiempo, ¿vale? Si podéis conseguir Anarquía, es lo mejor. Os he subido vídeos de cómo conseguir los cofres de incursión, ¿vale? Para conseguir botín de conquista y poder comprar Anarquía, ¿vale? De hecho, con estos 240 me llegaría para Anarquía, si no me equivoco. Pero bueno, al margen de eso, me parece que ya lo sabéis casi todo, ¿vale? Es importante ocuparse de antibarrera, sobrecarga constantemente, generar granadas con estos modificadores, tener resistencia de daño y vacío para el final, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a cada uno de los encuentros y más o menos cómo aparece cada campeón. Al principio, en la entrada, os encontraréis un campeón de sobrecarga, ¿vale? Si limpiáis desde lejos, desde esta distancia, no aparecerán los francotiradores desde atrás, así que podéis limpiar, matáis al sobrecarga, de hecho lo podéis ejecutar si limpiáis todo bien y tal, generáis un poquito de munición y continuáis. Luego ya empiezan a aparecer francotiradores. En la segunda salita hay un sobrecarga y una antibarrera. Si no bajáis a la sala, no aparece la antibarrera. Así que podéis aprovechar para matarlos a todos desde aquí, ¿vale? Al sobrecarga principalmente, y luego bajar para que la antibarrera no moleste con el sobrecarga, ¿vale? Que no cubre la sobrecarga y que se vuelva todo un lío. Matáis primero la sobrecarga, bajáis, matáis a la antibarrera, que ya no tiene mucho problema, ¿vale? Básicamente, os ocupáis de los escoria, ¿vale? Como veis, yo me ocupo de los escoria rápido para que no molesten a los que traen antibarrera de mi equipo. Para que se ocupen rápido de él y pasar esta sala lo más rápido posible. Como veis, gastamos anarquía con los campeones y jefes principalmente. En la segunda sala también hay un sobrecarga y una antibarrera, de nuevo. Si no os acercáis, si los destruís desde aquí, podéis hacerlo perfectamente. Matáis todos los francotiradores, podéis matar al jefe desde aquí, podéis matar a la sobrecarga desde aquí, ¿vale? Y luego, una vez terminéis con todos, avanzáis un poquitín y ahí es cuando os aparecerá el sobrecarga. De hecho, me he pasado un poquito porque es que lo hicimos muy rápido y ya lo sabemos casi todo aquí. Entonces, cuando avanzáis un poquito sale el sobrecarga. Ahí podéis tirar si queréis una super, ¿vale? Lo eligera todo un poquitín y ya está. Pero eso es lo más importante, saber cuándo sale cada campeón. En la siguiente sala, de nuevo, si no os acercáis a la zona del jefe, es decir, si lo hacéis desde donde estoy o un poquito más atrás, donde estáis mis compañeros, no hay problema, ¿vale? No sale el sobrecarga, podéis matar a los francotiradores, es importante porque hay muchos francotiradores. El jefe también tiene francotirador y, bueno, matáis primero francotiradores y el jefe, que tienen francotiradores y son preocupantes, ¿vale? Luego os ocupáis del sobrecarga y luego al acercaros un poco es cuando saldrá el antibarrera, ¿vale? De hecho, ahí me tuve que volver yo un poco, que me habían picado aquí el timbre. Pero de todos modos, ahí sale el antibarrera poco después, ¿vale? Y termináis con él. Es que, tíos, lo hicimos súper rápido esto. Porque, como os digo, lo más importante es saber cuándo aparece, ¿vale? Si no os acercáis, pues matáis primero la sobrecarga, luego matáis a la antibarrera y sin problema, ¿vale? Vais progresando así. En esta siguiente sala tendréis que tener un poquitín de cuidado, hacer las cosas con cuidado y limpiar la sala poco a poco, ¿vale? Con distancia, perdón, despacio y con calma. Hay un campeón de sobrecarga al principio, ¿vale? Y uno más tarde. Si no os acercáis al de más tarde no es paunea, así que vais limpiando sala por sala. Lo más importante son primero los snipers, luego minions y luego los campeones cuando podéis ocuparos de ellos mejor, ¿vale? Para que no malgastéis munición y todo el mundo pueda ocuparse al mismo tiempo de los campeones. Aquí en esta sala, mientras cargáis esto, tenéis que cargar de tanto en tanto, ¿vale? Una vez cargáis 10-15%, os volvéis y matáis enemigos, ¿vale? Al principio salen varias oleadas, luego salen snipers izquierda, luego snipers derecha. Nah, esto no tiene mucha preocupación. Es importante que los de los snipers estén atentos y listo. Más adelante, según avanzáis, os encontraréis el sobrecarga justo aquí abajo, ¿vale? Yo os recomiendo limpiar toda esta salita de abajo, ¿vale? Matar a la sobrecarga y luego continuar avanzando, ¿vale? Yo después, justo después, lo que suelo hacer es tirar una super para limpiar rápido los vándalos. De hecho, yo lo había hecho. Vale, al menos todos los que pueda, sin arriesgarme mucho. Porque recordad que estando en el aire os bajan más rápido, os matan muy rápido. Y en este punto ya han aparecido snipers, ¿vale? Así que los de francotiradores tienen que vigilar izquierda y derecha para limpiarlos cuanto antes. Los que no tengan francotirador o armas de distancia, que se cubran todo lo que puedan. Y si eso, se ocupen de limpiar a los chiquitines que van llegándoles a los de los francotiradores por el momento. Más allá de eso, hay un sobrecarga, perdón, un antibarrera. Más adelante va un sirviente. Yo recomiendo primero limpiar francotiradores y toda la sala y dejar el sirviente para el final. En este momento estaba atendiendo, ¿vale? Que había venido un amigo, ¿vale? De todos modos, no tiene misterio, ¿vale? Los recomiendo primero francotiradores y luego el antibarrera. Nada más entrar a la sala del jefe, os encontraréis con el sobrecarga y algo de escoria. Podéis aprovechar para ejecutar a este, ¿vale? Para empezar bien con munición en el encuentro, si tenéis la ventaja que os he dicho antes. Pilláis un poco de anarquía, munición pesada. Y os volvéis para adentro. Todo lo hacemos en este lado izquierdo, ¿vale? Es importante prestar atención a la puerta izquierda, a la puerta de centro y a la de la derecha. Y que el equipo sepa hablar, ¿vale? Es decir, si entra alguien por la derecha, pues que diga derecha. Si es por la izquierda, izquierda, centro, centro. Pero organizaos como queráis, ¿vale? Si queréis, uno vigila izquierda siempre, otro centro siempre, otro derecha siempre. De todos modos, tenéis que vigilaros más a cada uno que lo que os digan los compañeros, ¿vale? Porque a veces se sorprenden o no están mirando, lo que sea, ¿vale? Así que cada uno que vigila lo suyo. Y ahora, si le quitáis... Perdón, al principio de hecho os aparecen dos sobrecarga, ¿vale? O sea, viene la hidra y dos sobrecarga que aún no nos han llegado. En lo que estáis viendo, ahí viene. Y luego, cuando le quitáis medio tercio a la hidra, es decir, que la habéis quitado un poquillo pero ni siquiera se ha ido, aparecen otro par de campeones. De hecho, abajo a la izquierda acaban de aparecer todos dos campeones porque le hemos quitado bastante vida a la hidra. Pero aún no se ha ido la hidra. Entonces, esto lo hacemos rápido para aprovechar el tiempo que tenemos de reanimaciones por el momento, ¿vale? Pero si queréis hacerlo aún más seguro, podéis quitarle un poquitín de vida a la hidra, ¿vale? Bueno, primero matáis a los dos sobrecarga, dejando a la hidra con cuidado, vigilando a la hidra. Luego, le quitáis más vida a la hidra y es cuando aparecen más campeones, ¿vale? Entonces bajáis a los otros dos campeones y listo. Entonces, cuando ya han aparecido los otros dos campeones, os recomiendo darle a la hidra directamente para quitarla de en medio porque ya no va a hacer nada más que molestar. Podéis guardarla, como digo, si queréis esperar a que spawneen los otros dos campeones, reservarlos un poco para lidiar mejor con ellos. Pero una vez hayan aparecido los cuatro que aparecen, mejor darle a la hidra para que se vaya y no moleste. Luego, después de esto, tendréis que darle al jefe para que se mueva, ¿vale? Ahora, por cierto, le voy a dar un poco a la hidra chiquitina, ya se tiene que ir. Luego le tendréis que dar al jefe grande y luego aparecerán a los guillermos o patas de pollo, o como queráis llamarlos. Ahí lo tenéis. Después de haber causado daño al jefe principal, vuelve a aparecer otra vez la hidra pequeña, ¿vale? En nuestro caso, de nuevo, le damos mucha caña, pero si no lo hacéis, no aparecen refuerzos. ¿Veis que han aparecido refuerzos? Es porque le hemos causado bastante daño a la hidra. Entonces, en esta oleada aparecen dos patas de pollo de esos, ¿vale? Si le causáis daño a la hidra, aparecen otros dos. Así que contad con cuatro patas de pollo más cuatro campeones antibarrera que estarán fuera, ¿vale? Aunque los antibarrera a veces como que se bugean o les apetece y pueden entrar, así que no os fiéis del todo. Pueden llegar a entrar, os aviso. No os fiéis de los antibarrera. De todos modos, tened cuidado, ¿vale? Limpiáis a los Guiberno, a los Guillermo, patas de pollo, como queráis llamarlo. Y luego os preparáis para los antibarrera. Los antibarrera los limpiamos siempre desde la izquierda. Mi escuadra me parece que es el mejor lugar porque desde el centro te pueden explotar en las paredes, las bolas o quizá no lo controlas tanto. Por cierto, los pollos los puedes ejecutar a partir de la mitad de la vida. A diferencia de todos los enemigos, a mitad de la vida los puedes ejecutar ya. Muy importante saberlo. Y luego, como veis ahora, nos ocupamos de los antibarrera de uno en uno desde el lado izquierdo. Tiramos algunas granadas de congelación para que no active el escudo. También están muy preparados los antibarrera. Y resumiendo, uno a uno, los vamos bajando hasta dejar uno. De los cuatro antibarrera que aparecen, dejamos uno al final para cargar supers y cargar munición. Ahora os explico cómo cargar munición. Aquí, por cierto, podéis ver cómo nos había entrado un antibarrera. Y en más de una ocasión lo han hecho. No os fiéis, no dejéis nunca el mando muerto. Ni cargando munición, ni super, ni nada. No os fiéis, ¿vale? Entonces ahí vamos a terminar con el último. Bueno, dejamos uno vivo. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar munición. ¿Vale? De hecho, igual sí que lo activamos porque ya teníamos munición y todo. Pero básicamente os explico, para no perdernos. Para cargar munición tenéis que gastar toda la munición del arma principal, de la secundaria y de la terciaria. Y esperar un poquitín. No os recomiendo hacerlo si tenéis, por ejemplo, cinco o más anarquías. Pero si tenéis cuatro o menos, podéis hacerlo para ver si os dan un poco más. ¿Vale? Eso ya como veáis. Lo que sí que es importante es guardar super, es decir, cargar super. Porque en este punto, cuando ya pasan los 30 minutos, como veis, no nos podemos reanimar. Así que podemos tomarnos todo el tiempo que queráis. Podéis cargar super, granada para estonear, guardarlas, ¿vale? La munición seguiréis de la forma en la que os he explicado. Aunque no siempre funciona, ¿vale? Las primeras veces sí, pero luego es como que el juego se da cuenta de que lo haces y luego ya no te da tanto, no sé. Pero sí, es una opción por si no tenéis munición pesada. Gastáis toda la munición principal y especial y luego la es. Entonces, luego, le causamos un poco más de daño al jefe después de que sacan los antibarrera. De hecho, matamos a los antibarrera y sale el jefe otra vez con un par de minotauros. Si le damos otra vez al jefe, spawnean otro par de minotauros sobre carga, ya veréis más adelante. Y después, o sea, esto va por rondas, ¿vale? Pero ahora básicamente nos vamos a cargar a un par de minotauros. Le damos un poco de vida al jefe. De hecho, ahora estamos cargando super y eso. Le causamos un poco de daño al jefe. Aparecen los otros dos sobrecarga, ya lo estáis viendo. Lidiamos con los sobrecarga. Ahí estamos, bueno, ellos están cargando munición, ¿vale? Han gastado toda la munición y están esperando que se le cargue y la super. Y ahora es cuando le volvemos a causar daño al jefe y aparecen los givernos, ¿vale? Aparecen dos patas de pollo más. Y de hecho me parece que pueden ser cuatro de golpe. Podrían ser cuatro de golpe, pero como mínimo dos. Creo que podrían llegar a ser cuatro de golpe. Depende de si bajas a la hidra pequeña o no. Ahora habéis visto que mis compañeros habían muerto. En ese momento la hidra pequeña ya estaba muerta. Y estos eran los últimos givernos que habían, ¿vale? Yo me quedé solo. Entonces lo que hice fue asegurarme de que no habían minions, ¿vale? Fui a limpiar primero los minions, vigilando que no haya más givernos porque nunca lo sabes, ¿vale? Vigilar si hay campeones acechándote. Limpiar rápido los chiquitines. Y ahí es cuando me puse a esperar a que se me cargue la super y cargar munición, ¿vale? Aquí, por cierto, al principio cargué super. Le gasté la poca anarquía que tenía. Por si acaso. Luego no me daban munición con el truco porque, como os digo, no siempre funciona. Entonces, después de gastar la anarquía, ahí sí que esperé. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? No tengo munición porque la he gastado toda y me dan 12 de anarquía y el resto de munición de las otras armas. No siempre funciona, ¿eh? No siempre funciona. Pero os puede funcionar si no tenéis pesada. 12 anarquía. O sea, eso nos hizo el resto del asalto ya. Entonces, ahora desde aquí con cuidado con la super por si me pasa algo. Vigilando los antibarrera que hay en este momento. En este momento hay antibarrera. Y como habéis visto antes, pueden entrar. Estaba muy pendiente de eso constantemente. ¿Vale? No me la juego para nada porque estoy solo. Entonces, le voy dando anarquía con cuidado. Y ya está. En este momento es ir dándole anarquía con cuidado y vigilar los antibarrera de fuera. Obviamente, si hubiese estado el resto de mi escuadra, podríamos haber gastado super. Esperar a que se cargue más si queremos. O dar recompensada entre todos a los antibarrera. Y limpiarlos a todo. Porque en este momento quedan al menos 2 antibarrera. Creo que puede que 4 antibarrera. Y ya serían todos los campeones que quedan. ¿Vale? Esos serían todos. Entonces, si limpia estos los antibarrera. Y termináis ya con el jefe, como acabo de hacer. Lo tendríais a Gran Maestro completado. Y además con Platino. Entonces, listo. Ya está. Creo que os he dicho todo lo que os puedo decir. Casi todo. ¿Vale? Seguro que en los comentarios veis más mejores recomendaciones. También de distintos builds. Quizá para Cazador. O alguna otra cosa en particular. En cuanto a Super. Ya os digo que lo más importante es Stasis para Stunear. Si traes Solar. Yo la traería así eso con un hechicero que pueda poner pozo. Porque la verdad. Titán Solar o Cazador Solar no la vas a usar tanto como Stasis. ¿Vale? Así que si no es hechicero solar que sea Stasis el resto de clases. Diría yo. Y con eso ya tenéis mis recomendaciones por ahora. Decidme vosotros qué pensáis. Decidme, bueno, dejadme más recomendaciones abajo en los comentarios. Para los que las necesiten. Bendiciones. Suelta en la sal con las recompensas. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!